Es Jueves Santo y hay misa grande en la capilla Vamos los fieles a celebrar la Eucaristía El humo tenso de impienso me nubla la vista Se abren los cielos y cae una teluridina Y ahí estoy, extasiado, abrazado en amor Penetrado por dos rayos de fulgente resplandor Tengo estigmas en las manos, señor Tengo estigmas en las manos, señor Quiero estar siempre siguiendo esta pena que es contento Tengo estigmas en las manos, señor La gente mira al estial y es que el señor me ha dado Una telebre señal de unión con el amado Dios me ha marcado como a una hueca del rebaño Soy viva imagen de Cristo recrucificado Qué dichoso es ese día En que un ángel venió Tengo estigmas en las manos, señor 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 En las manos, Señor